Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy por fin, después de mucho, mucho tiempo de esperarlas, llegaron, llegaron las Air Max 720 y bueno, nosotros como no podía ser de otra manera, vamos a estar mostrándoselas y contando un poquito de qué va esto. Bueno, vamos a empezar mostrando un poco las cajas. Nosotros recibimos cuatro pares, obviamente en Kicks and Friends somos cuatro, así que recibimos este caso, estas son las de Mirko, que bueno, la caja, al igual que esa... Pueden ver que tiene varios logos. Tiene los logos de los distintos tipos de tecnología de aire, tiene Total Air, Air Max, las 360. Bueno, en este caso un detalle, no sé si viste acá. Sí, acá dice Kicks and Friends, bastante lindo, sí, muchas gracias. Papel, igual que la caja tiene los logos. Exactamente. Y por fin, están buenas. Acá tenemos las primeras que podemos ver, son las Carbon Grey, es un color gris, está muy bueno el material. Sí, es como medio neoprene. Un medio neoprene. Exactamente. Era bastante, bastante exagerado el aire, la verdad. Sí, es una cámara bastante grande de aire, se ve lindo. Ahora igual vamos a estar testeando. Vamos a estar pasando por todos los colores también. Bueno, estas son las primeras que recibimos. Vamos con las que siguen. Bueno, acá tenemos las de Mati, que son unas Sea Forest, un color que va desde el verde agua hasta el azul marino, azul Francia, como lo quieran llamar. Realmente son un poco más llamativas estas, pero está buenísimo cómo está logrado el tema del degradé. No son las únicas que vienen con este tipo de diseño. Pero el tema de los colores es algo que llamó a tanta atención. Estuvo buena la idea que hicieron toda la línea de 720 por ahora, por el momento. Está ambientada en los colores de las maravillas de la naturaleza, por así decirlo, como en este caso. Bueno, para seguir con esto de... Pará. Vamos a decorar un poquito más. A decorar un poquito más el lugar. Bueno, estas son las talle 12, así que claramente son para mí. Vamos a ver con qué color nos encontramos. Son buenísimas. Esta maravilla la vemos más seguido, ¿no? Esta sí la vemos más seguido, que son lo que sería el amanecer, la Sunrise. Están increíbles para que corremos acá. También con degradé. Exactamente. Y le encuentro otro detalle más a lo que es el degradé, en comparación con la Seaforest, que la cámara también tiene un degradé. Va como de un verde a un naranja. Y termina estos detalles en negro, bien oscuros acá atrás. La verdad que me encantaron. Bueno, y por lo que vi, por la caja de las tuyas, podemos ver algo un poquito diferente a estos tres modelos. Exactamente. La caja ya de por sí cambia. En realidad es lo mismo, pero tiene como unos brillitos. Como medio hologramado, por así decirlo. Que ya les vamos a explicar por qué. Y también, no solo la caja cambia, el papel es diferente. El papel como verán. Y sí, estas son las OG, las Northern Light Night, la versión nocturna. Porque existe una versión diurna. Estas me gustan mucho, la verdad. Y el material, por lo que vemos. Ya de por sí estoy detectando eso, que tenemos un mesh acá en lo que es esta zapatilla. Y a diferencia de estas, en lugar de continuar con el mismo material acá adentro, tiene como una red, ¿no? Sí, 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 es como una red. Después acá tiene un refuerzo, que esa también lo tiene. Exacto, esta sí, viene en todas, exactamente. También, bueno, los plásticos de acá, también eso coincide. Tiene atrás un pull-top con un pequeño sush. Excelente. Se agradece siempre que haya sush más. Acá tiene la inscripción de 720 del modelo de esta silueta. Que bueno, no sé si querés empezar a hablar un poco del aire. Bueno, para hablar del por qué se llaman 720, ¿sí? Y de esta hermosa, voluminosa cámara de aire. Se llaman 720 porque podemos verla en 360 grados, tanto verticalmente como horizontalmente, ¿sí? Tanto de esta manera, como de esta manera. Y siempre ves aire. Sí, de arriba, sí, se ve muchísimo. Todo lo que es el costado de las zapatillas se ve con aire. Eso debe ser algo bastante cómodo. Mirá, una diferencia que acabo de notar, acá, hablando de aire, donde está justamente se ve como una especie de glitter, como un brillito. Sí. Que me parece que esta es la única que lo tiene. A trasluz, perdón. Lo van a estar viendo seguramente mejor. Pero bueno, es un detalle que se agradece. Claramente, como dijimos, esta es la versión del Colorway OG. Seguramente por eso tenga esos detalles. Eran también por ahí las más esperadas. Sí, de hecho cuando se filtraron, que iban a salir las 720 y demás, se filtró este Colorway. Y están buenísimos. Igual, la verdad que me sorprenden todas. Están buenísimos todas. El juego de colores que se realizó, o sea, el no seguir con los mismos colores siempre, sino que armar estos Colorways, por así decirlo, para estas zapatillas y el tema de la naturaleza y demás. Que, para aclarar algo, también están hechas con un 75% de materiales reciclados. Eso está buenísimo, la verdad que... Sí, la verdad que es una iniciativa bastante buena. Más hablando de una zapatilla que está basada en la naturaleza. Así que, bueno, ojalá sigamos viendo todo esto en las ciruetas nuevas. Bueno, como todos saben, estamos en el cumpleaños número 32 de lo que es la tecnología de Air Max. En este caso se encargó nuevamente Dylan Rush, que la está rompiendo. La verdad, es un diseñador que viene trayendo ciruetas muy interesantes, como lo fueron las 2.70 del año pasado. Una zapatilla que pegó muchísimo y, de hecho, siguen saliendo un montón de Colorways. Ahí ya veíamos una cámara de aire bastante importante, que era de 32 milímetros. Y acá se la jugó un poquito más. Con 38 milímetros, la verdad que es una cirueta que a mí visualmente me encanta. Es bastante futurista. Esta cantidad de aire robás unos cuantos centímetros. Y yo creo que lleva los 2 metros, así que habría que probarlas un poquito. Vamos a probárnosla, que aprovechamos que Nike nos mandó un Flowfit. Así que vamos a empilchar. Vamos a probárnosla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya volvimos de probarlos un poco, de caminarlos un ratito y realmente es una muy buena experiencia. En lo personal me encanta como quedan puestas, el on-fit de esta zapatilla está buenísimo por donde las mires y esto de la cámara de aire la verdad que se siente, es algo cómodo, más que nada cuando apoyamos el talón realmente acompaña mucho el pie, el aire también como que abraza un poco la pisada por así decirlo, realmente la experiencia está buena, ahí como vieron en el on-fit las testeamos bastante, así que nada, super aprobadas estas zapatillas. Algo a tener en cuenta que siempre hay que informar, estas zapatillas son TTS, son True to Size, ustedes tienen que comprar su talle regular, si calzan 10, cómprenselas en 10, por la horma de la zapa justamente se lo decimos. Más que nada para quien tenga pensado comprarlas online. Si, por las dudas en ese caso, si no bueno las pueden probar, ya salieron en el NBA, en el Alto Palermo, en el Nike y Alto Palermo, en la avenida Santa Fe y... Mati? Coronel Díaz. Y Coronel Díaz. Exactamente, vemos la entrada ahí majestuosa del Nike. Así que vayan y pruébensela porque realmente es una experiencia maravillosa. Aparte que están entrando varios colores, así que nada, también déjenos en la caja de comentarios qué color web les gustó más, si tienen pensado ir por estas zapas o si quizás ya la compraron, déjenos sus impresiones. Antes que nada queríamos pedirle disculpas, si ustedes sabían que se venía video nuevo la semana pasada y no lo pudimos subir por una complicación, pero bueno, acá está, esperamos que les haya gustado. Que les haya servido la información, le queremos agradecer a ustedes por haber llegado a esta parte del video y también a Nike por mandarnos todas las zapas, todo el outfit, lo vamos a estar rockeando. Si, si, realmente estamos muy agradecidos por esto. Recuerden seguirnos en Instagram, si, para poder ver todas las fotos que nos sacaron desde Bandal Studio, que acá tienen su Instagram también, que están buenísimas, si pueden ver cómo las combinamos con los outfits que nos mandó Nike, como siempre les decimos, denle like a este video que nos ayuda a seguir creando contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita que se van a seguir viniendo un montón de videos esta semana, la semana que viene, vamos a estar metiendo varios videos a la semana, y nada, nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!